¿Qué es Gaby Aguirre? La carrera, porque sabemos todo lo que ha peleado durante todos estos años para estar, es ser su carrera con una medalla olímpica. Siempre cuando uno va a competir el objetivo es lo máximo, es la de oro. Pero bueno, no dejemos de destacar que ya en los últimos cuatro Juegos Olímpicos Argentina ha basteado en el podio. Yo creo que no podemos desmerecer una medalla de bronce, una medalla de plata. Creo que todos los entrenadores o los ciclos anteriores han sido exitosísimos con ganar una medalla. Es verdad que falta la de oro y siempre vamos en busca de eso.